Este 2020 ha supuesto un paréntesis en nuestras vidas que ha dejado al descuerto nuestras debilidades y también nuestras fortalezas como sociedad. Ahora, más que nunca, tenemos el deber de no dejar a nadie atrás. Que pronto volvamos a reencontrarnos. Para recomenzar de nuevo. Desde Temarek os deseamos mucha fuerza y salud. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.